Hola Acuario, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Tarot Alma Gitano. Bien, mis queridísimos Acuario, vamos a compartir en el día de hoy lecturas y predicciones de semana entrante desde el próximo lunes, día 26 de julio y hasta el 1 de agosto, domingo inclusive. Comenzaremos mis queridísimos Acuario, como siempre, por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Continuaremos después con esas tiradas especiales para el amor, con esos numeritos de la suerte, con ese mensaje de tu Arcángel y que Arcángel te va a estar protegiendo semana entrante y bueno, habrá más sorpresitas a lo largo del vídeo, así que os sugiero que no os mováis del asiento para que no os perdáis ninguna. Vamos a comenzar mis Acuario, no sin antes recordarte que, como bien sabéis, son lecturas y predicciones super generales, no a todos y a todas os van a estar aplicando, así que ir tomando cada uno de vosotros todo lo que os aplique y bueno, lo adaptáis a vuestra situación. Recordaros también que son lecturas a tiempo divino, ¿qué decir esto? que a lo mejor hay parte de Acuario que veáis ahora el vídeo, no os esté aplicando nada y lo volváis a ver en 15 días, en un mes, mes y pico y os esté resonando todo. Esto es así. Bueno, amores míos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, mis queridísimos Acuario. Bueno, mis Acuario, deciros que tenéis una taza super espectacular, aquí hay una taza espectacular, tenéis unos símbolos muy bonitos y bueno, vamos a ir viendo, abro canalización desde ya con mis guías espirituales para que también ellos me vayan pasando esos mensajes de todas esas situaciones que necesitan saber, mis queridísimos Acuario. Bueno, mis Acuario, vamos a comenzar por lo laboral. Yo tengo que deciros, mis queridísimos Acuario, que aquí me aparecéis un grupo determinado y concreto de Acuario, lógicamente no todos, que en ese lugar donde estáis trabajando, o se están haciendo la vida a cuadritos, así, literalmente. A cuadritos, aquí hay más de una persona que están en oposición contra ti. Son personas que sienten envidia, son personas que sienten celos, son personas, Acuario, a los cuales deslumbráis por vuestro bonito carisma, por ser tan buenas personas, porque lo sois, no porque yo tenga personas de Acuario en mi familia, pero es que en amistades, pero es que es así, sois unos amores de personas en todos los sentidos. Entonces tenéis un carisma muy bonito, tenéis un encanto muy especial, sois personas irresponsables, sois personas muy voluntariosas y que hacéis bien vuestro trabajo y que bueno, los méritos que os ganáis, os los ganáis a pulso, lógicamente, no os los regala nadie. Todo esto, a esas personas que no tienen luz, que son personas con un bajo astral increíble, les suscita envidia. Eso pasa, Acuario, eso pasa. Entonces, mis amores, yo veo que algunos de vosotros a quienes os aplique esta predicción, estáis optando por cambiar. Si tenéis la posibilidad de cambiar dentro de vuestra empresa, de donde estáis, vais a solicitar un cambio. En otros casos, os vais a marchar directamente a otra empresa. Yo veo aquí ese cambio. Son tres símbolos de vuestro café los que me lo están anunciando, no uno, tres. Y así me lo están corroborando mis guías espirituales para vosotros. Entonces, mis queridísimos Acuario, esto es lo que me están marcando, porque dicen que algunos de vosotros ya lleváis una carga, un peso que ya no podéis más. Esto hasta os está quitando horas de sueño, porque no dormís bien y quienes estéis durmiendo no estáis descansando bien en vuestro sueño. Pero esto se va a resolver, tanto si te dan el cambio dentro de tu misma empresa, quienes tengáis, bueno, esa posibilidad, como si estás intentando cambiarte a otro lugar diferente. Lo vais a conseguir. Este cambio yo veo que se da para algunos de vosotros semana entrante. Este cambio se puede dar entre miércoles, viernes, para algunos de vosotros. Para otros, los primeros 20 días del mes de agosto. Así que espero que, bueno, que a todos vosotros, a quienes os aplique esta predicción, podáis hacerlo rápidamente y no sigáis con ese sufrimiento. Vais a tener noticias entre miércoles, jueves. Aquí otro grupo de Acuario de quienes estáis buscando empleo. Dicen que es algo que te viene dando bastante buena estabilidad. Dicen también, para algunos de vosotros, no para todos, que es un puesto de trabajo donde te ves obligado o obligada a trasladarte de ciudad o de país, pero te van a pagar muy bien. Va a estar muy bien remunerado, Acuario. En otros casos, hay para otro grupo de Acuario, que sí que os aparece trabajo muy estable dentro de vuestra misma ciudad. Acuario, que puede ser un contrato en principio de un mes, de tres meses, pero después dicen que van a estar contentos contigo y, bueno, vas a tener la posibilidad de que te sigan renovando. Acuario, que tenéis vuestra propia empresa. Autónomos, autónomas. Yo tengo que deciros, Acuario, aquí hay tres símbolos también de muchísimo triunfo y muchísima victoria para la semana entrante. Tengas el tipo de negocio que tengas, ya sea vía online, ya sea a nivel físico, ya sea de ventas, de lo que quiera que sea. Aquí me indican que van a ser varios planetas benefactores los que te van a estar impregnando de esos buenos efluvios y de esa magnífica suerte, donde vienen muchas entradas de trabajo semana entrante, vienen grandes movimientos de orden laboral y económico. En el amor para mis Acuarios se avecinan cambios, se avecinan cambios. Por un lado hay una persona que de nuevo retorna a ti. Hay una persona que retorna a ti. Aquí me marcan a una persona con muchas energías de tierra o ascendente en tierra, para un grupo de Acuario, para otro grupo de Acuario, es alguien con ascendente en fuego, signo de fuego. Tanto a quienes os llegue, a quienes os retorne una energía, como a quienes os retorne la otra, vienen con idea de quedarse en tu vida. Son personas, tanto la una como la otra, que ya no soportan más el seguir sin tenerte a su lado. Lo demás, Acuario, dependerá de ti, de que tú le quieras dar la oportunidad a esa persona o de que tal vez ya no quieras dársela. Llega una persona en el amor con muchas energías de agua para los que estáis solos y solas, alguien nuevo o nueva. Puede ser cáncer, pistis, escorpio o ascendente. Viene de pasarlo muy mal. En algunos de los casos, no en todos, pero a esta persona le han sido infiel. Y esta persona ha tenido muchos problemas y complicaciones a la hora de separarse. Todavía puede que tengáis situaciones por arreglar. Pero dicen, se va a enamorar de ti, lo que hay perdidamente, Acuario. Y para algunos de vosotros veo que esto va a ser recíproco. Es la persona, tu pareja, por destino, Acuario. Para algunos de vosotros, no para todos. Veo aquí viajes, un viaje muy positivo para las personas de Acuario que ya estáis en una relación estable. Un viaje muy bonito, muy bonito, perdón, a sitio de mar o cruzando mar, me dicen aquí. Aquí llega una cantidad de dinero importante para un grupo también importante de mis Acuarios. Yo tengo que deciros que esto es por una situación, para algunos de vosotros marcan aquí, Mis Espíritus y tu café, que es por un dinero que estás pendiente a cobrar de una empresa donde de ahí saliste, es muy mal parado, muy mal parada, una situación conflictiva. Y donde ahí, bueno, tienes que cobrar ese dinero, ese finiquito o ese dinero que tú consideras que te pertenece y que no te habían dado. Vais a tener noticias, algunos de vosotros, semana entrante, a quienes os aplique esto. Viene una alegría por esta situación. Para otros viene también una comunicación de que ya tenéis una situación resuelta de una herencia de un ser querido que ya partió para el otro plano astral. Y bueno, ahí ha habido mucho parón, muchas dificultades, pero esto se termina resolviendo, Acuario. Dicen, Acuario, que hay dos mujeres que vosotros tenéis por amigas, ya seáis chicos o chicas. Es indiferente, cada uno adaptarlo a vuestra historia. Y en otros casos, mis chicas, Acuario, que son conocidas o que son amigos, se hacen pasar por amigas. Dicen que cuidado con estas dos mujeres. Veo a una de ellas con muchas energías de aire, a la otra con muchas energías de fuego. Estas dos hablan muchísimo y como que están confabuladas para criticarte, para sacarse situaciones de la manga que no existen, todo por envidia. Cuidado con estas personas, Acuario. Dicen mis espíritus y tu café que algunos ya os habéis dado cuenta de esta situación. Dicen que para algunos de vosotros, una de estas dos mujeres, sobre todo la de signo de aire o ascendente en aire, os ha podido hacer algún trabajito de brujería. Todo por envidia, ya sabéis mis Acuario, es que vosotros sois muy envidiados, corazones míos. Y la envidia es muy mala, o sea, esto es algo que, pero esto existe a nivel mundial, lamentablemente. Las personas que son así, con esas maléficas intenciones, que no soportan ver triunfar al vecino, o al compañero, o al prójimo, pues es que se envenenan ellas mismas con su propio veneno. Entonces, en este aspecto, tener cuidado. Orientación preventiva, Acuario, para que sepas de que te vas a tener que cuidar un poquito más a lo largo de semana entrante. Dicen mucho estrés para algunos de Acuario, por la situación esta que venís pasando, concretamente los que estáis viviendo esta situación tan negativa, que acabamos de ver hace un momentito aquí en el café, en ese lugar de trabajo. Esto se está acarreando mucho estrés. Esto se está acarreando grandes tensiones también a la zona de vuestra espalda. Así que cuidaros mucho, mis Acuario. No se perciben situaciones graves. Incluso algunos de vosotros tenéis un viaje muy importante y positivo al extranjero, y lo vais a estar haciendo semana entrante, porque vais a coger... Vais a coger vacaciones... Un segundo, disculpadme. Vais a coger, mis queridísimos Acuario, vacaciones, algunos en ese lugar, donde os están haciendo la vida cuadritos, y otros, que estáis en un trabajo, que estáis bien, pero vais a coger vacaciones. Y vais a viajar, algunos de vosotros, al extranjero. Veo aquí también noticias para personas de mis Acuario, que estáis pendientes de esa comunicación, de esa llegada, de ese permiso de tarjeta de residencia. Vais a estar teniendo comunicación semana entrante, y a raíz de que ya tengáis el permiso de residencia en vuestro poder, vais a estar viajando a otro país, donde tenéis buenas amistades, o donde tenéis familia. Esto me lo confirma el Acuario con muchísima, muchísima fuerza. Corazones míos, cambio de casa para un grupo de mis queridísimos Acuario, a lo largo de semana entrante. Firma de documentos legales, que van a salir totalmente resolutorios para ti, Acuario. Retorna aquí también, otra persona con muchas energías de tierra, pero también de aire, para otro grupo de mis Acuario. Viene porque ya no puede más. En algunos de los casos, está en otro lugar, diferente a donde tú estás, ya sea en otra ciudad, ya sea Acuario en otro país, para algunos de vosotros. Bueno, mis queridísimos Acuario, vamos a ver ese Arcángel, que te va a estar protegiendo semana entrante, para Acuario. El Arcángel va a estar protegiendo a mis Acuario, del 26 al 1 de Agosto. Nos cayeron dos, sacamos por orden el primero, y es Gabriel. Gabriel te dice, Acuario, pide a tus ángeles que aparezcan personas, que aliceren tu karma. Dice, es demasiado trabajo para ti, y demasiado esfuerzo, para tu complacer a los demás. Así que ya sabéis, Acuario, no os carguéis todo para vosotros, repartiros el trabajo, porque esto a lo mejor, yo siento que lo están hablando, en algunos de los casos, a nivel familiar. Hay una carga, que os habéis echado vosotros, en lugar de repartirla, con otras personas, que también les corresponda. En otros casos, siento que es a nivel laboral, que a lo mejor a ti te están, metiendo una carga, que no te corresponde a ti del todo, y los demás están a manos libres. Entonces, es lo que te está aconsejando Gabriel. Ya sabéis que es el Arcángel, al cual vais a poder invocar, y pedirle a lo largo de semana entrante, a Gabriel, nuestro maravilloso Arcángel Gabriel. Vamos a ver, Acuario, que es lo que tiene el Universo, para Acuario. Qué mensajes, qué consejos, qué tiene que decirle, a Acuario, Sol, Luna, Venus, trascendente, el Universo. Ese viaje, nos lo están marcando, y es Acuario, aquí también. Nuevamente salió Gabriel, Gabriel te va a estar protegiendo doblemente, Acuario. Llega una persona nueva o nuevo, ya sea hombre o mujer, a tu destino, con muchas energías de aire, de Géminis, Acuario como tú, o de Libra, o Ascendente. Es una persona que te va a llegar, te va a hacer que subas a la cima, para quienes lo estéis pasando peor. vuelven a indicar, aquí también, el Universo que retorna una persona del pasado, mis Acuario, una persona, signo de fuego, o con muchas energías de fuego, con quien tú vas a tener una cita, con quien tú vas a tener un encuentro, dicen Acuario, va a salir, por fin, de esa situación, de esa carencia financiera, aquí ese rayo, está cortando absolutamente, todo lo negativo, que tenía en mis Acuario, siento que algunos de vosotros, estáis ya en el mar, tal vez un viaje vacacional, aquí te dicen que te limpies mucho, que te despojes mucho, con el agua del mar, dicen para otro grupo de mis Acuario, que vais a tener un encuentro kármico, que es vuestra pareja kármica, con una persona, que tal vez tú no sabes quién es, en otros casos, si os habéis dado cuenta, mis Acuario, pero no, a lo mejor, esa persona no se atreve, yo veo mucha timidez, pero esa persona, dicen que antes de mes y medio, se te va a declarar, y yo veo que es alguien, que a vosotros también, os gusta, o os va a gustar, en el caso de que no sepáis, va a haber un encuentro muy bonito, os vais a intercambiar teléfonos, y de verdad, que para algunos de vosotros, esa persona, es la pareja de vuestro destino, dicen aquí, algunos de mis Acuario, tienen que limpiarse, porque, tenéis los caminos, bastante cerrados, entrar en las listas, de reproducción, de mi canal Acuario, tenéis baños, tenéis rompimientos, de malas energías, tenéis absolutamente de todo, que os va a ayudar muchísimo, dicen para algunos, de los Acuario, el mar, viene por, el mal, perdón, viene por su propia cabeza, por dar de tantísimas vueltas, a vuestra cabecita, os atraéis energías negativas, dicen que os cuidéis mucho, de un enemigo hombre, que no da la cara, dicen que algunos de vosotros, necesitáis que os preparen, algún buen medium, que os preparen, una buena protección, necesitáis estar más protegidos, porque os sentís, con falta de seguridad, y muy, pero que muy desprotegidos, dicen aquí también, que desde el cielo, os está cuidando mucho, el espíritu de una señora, para unos, era vuestra madre, para otros, era vuestra abuela, eso es lo que nos están indicando, bueno, mis Acuario, pues ahora vamos con el amor, con el amor, para Acuario, solo una venusa ascendente, que, ya tienen pareja, y ya estáis saliendo con alguien, o que estáis conociendo a alguien, Acuario, en relación, Acuario, cómo van a estar, bueno, aquí cayó esta, señal de que algo nos tiene que decir, siete de copas, vamos a ir sacando al azar, mis queridísimos Acuario, a ver, aquí algunos de vosotros, no os estáis sintiendo, bien del todo, porque, sentís que no os sois correspondidos, por esa personita, con la que estáis, con la que estáis conociendo, dicen que hay menos comunicación, últimamente, pero que no os preocupéis, dicen que esto se va a arreglar, dicen que se va a aligerar esta carga, porque aquí indican que, que de nuevo va a empezar a fluir, la comunicación entre vosotros, pero yo aquí siento y visualizo, que este, este grupo es para personas, que ya lleváis más tiempo, dicen que esto ha sido, dicen mis espíritus y vuestras cartas, que esto ha sido algo puntual, en el fondo hay amor, en el fondo hay amor, y esto se va a resolver, vamos ahora con ese grupo, de mis Acuarios, que están conociendo a alguien nuevo, que lleváis poco tiempo, esta persona, te viene dando el triunfo, esta persona, te viene dando la victoria, aunque de momento, sientas que la situación, va un poquitín, ralentizada, no tiene nada que ver, pero viene un cambio, la Rueda del Destino, te anuncia un cambio, y donde con esta persona, algunos de vosotros, llegaréis a boda, o llegaréis a convivencia, y para el resto, otros mensajes, para el resto de mis Acuarios, en pareja, situación, que se va a estabilizar, muchísimo más, de lo que está, que no dudéis, porque algunos de vosotros, de ese tercer grupo, estáis dudando muchísimo, de vuestro ser amado, dicen que no dudéis, porque es alguien, en el cual, o en la cual, puedes confiar Acuario, vamos ahora, con los parejas, de mis Acuarios, y habrá noticias, bueno, bueno, las cartas vuelan, si Acuario, tendrá noticias, semana entrante, de su, es pareja, a ver, para este primer grupo, a ver, aquí han caído, para este primer grupo, dicen que está, muy reticente, la persona, pero dicen que, con total firmeza, esta persona, se va a rendir, a tus pies, porque se ha dado cuenta, de que te ama, enamorados, haz de espadas, segundo grupo, de Acuario, es pareja, la persona, tiene muchísimo orgullo, pero está sopesando, la idea de venir, y de darte ese equilibrio, y esa armonía, que está anhelando, hacia ti, tercer y último grupo, de Acuario, la persona retorna, con muchísima pasión, está saliendo, de un momento, torre, muy difícil, pero está saliendo, y como bien digo, para algunos de vosotros, se va a comunicar, semana entrante, viene esa persona, llena de ardor, llena de pasión, llena de vivir, rápidamente, un momento íntimo, contigo, pero viene para quedarse, no viene solamente, para vivir ese momento, íntimo, Acuario, y a lo demás, lógicamente, va a depender, de vosotros, vamos para Acuario, con esos números, de la suerte, número completo, de décimo de lotería, Acuario, 28.191, terminaciones de dos cifras, van a ser el número 99, van a ser el número 11, el número 19, y el número 22, todos esos números, te van a dar muchísima, muchísima suerte, bueno, mis queridísimos Acuario, ahora vamos, si, a sacar, a hacer una pregunta, voy a sacar la carta número 1, y la carta número 2, y te diré, si es un sí, y si es un no, carta 1, y carta 2, a ver, carta número 1, carta número 2, haz tu pregunta, y te digo, bueno, levantamos la carta, número 1, para mis queridísimos Acuario, la torre, hay una situación, que se tiene que venir abajo, todavía hay una situación, que va a ocurrir, respecto a tu pregunta, de momento, te dicen un no, te dicen un no, pero, están diciendo, que aquí se viene algo abajo, de la noche a la mañana, que va a ocurrir algo, inesperado, no por tu parte, pero si a lo mejor, por parte de esas personas, o de esa persona, por la que tú estás preguntando, por la situación, que tú preguntes, es igual, donde aquí cambia todo, y donde aquí, esa esperanza, que tú tienes, respecto a tu pregunta, empezará a ponerse, en movimiento, y no pasando demasiado tiempo, se resuelve, como tú anhelas, como tú mereces, a la pregunta, de la carta, número 2, a ver, aquí te dan un sí, pero no es un sí, rotundo, no es un sí, con triunfo, aquí o tú estás, vigilando a alguien, o alguna situación, que te compete, o que te interesa de saber, y en otros casos, como sois muchos, mis acuarios, es alguien, que te está vigilando a ti, en algunos casos, es un enemigo, una enemiga fuerte, en otros casos, es una expareja, ¿vale?, ¿vale?, entonces, aquí, te dicen, te dan un sí, pero no es un sí, con total firmeza, no es un sí, con total triunfo, dicen, sí, lo conseguirás, pero de momento, tienes que tener, un poquito de paciencia, Acuario, bueno, mis queridísimos Acuario, hemos llegado al final, de vuestro vídeo, gracias, mis amores, por los likes, visualizaciones, en todos mis vídeos, y por vuestro cariño, gracias, y bienvenidos, también, a todos los nuevos suscriptores, y a quienes no lo estéis, os invito a que os suscribáis, desde ya, gratis, y sin compromiso alguno, si os ha gustado mi vídeo, os invito a que me regaléis, un like, una manita, para arriba, y a que lo compartáis, importante Acuario, que actives campanita, en todos y cada uno de mis vídeos, para que así, te puedan llegar todos, es la única forma, gracias Acuario, un enorme abrazo de luz, besitos, bendiciones, os deseo una semana maravillosa, chao.